El investigador canónico de los abusos sexuales en colegios maristas determinó la verosimilitud de la mayoría de los casos denunciados y propuso que varios religiosos sean expulsados. Dicha congregación negoció además el pago de 50 millones de pesos a la familia de una víctima. Todo a cambio de no interponer ninguna acción en la justicia ni revelar lo sucedido a terceros. Dos años antes que se conocieran públicamente las denuncias de abusos sexuales en el Instituto Alonso de Ercilla, un acuerdo económico intentaba sustraer de la luz pública y de los tribunales de justicia el relato de un ex alumno de primero medio. Aún cuando había pasado más de una década, las secuelas del abuso seguían allí y entonces la congregación recibió formalmente la denuncia. Documentos a los que accedió Tele13 dan cuenta que los maristas acordaron entonces el pago de 50 millones de pesos como compensación. Pero el documento imponía restricciones a cualquier información, conversación o comunicación referida al mismo. Además, los comparecientes renunciaban a toda acción judicial o extrajudicial que tuvieran contra el instituto, la parte sostenedora o respecto de los trabajadores de la congregación. Y hemos sabido de otras cosas más que han pagado. Esta política del tapar con plata se viene dando y se ha dado mucho. Y es la costumbre que tenían. Hay casos de gente que se ha acercado y me han dicho, me ofrecieron pero yo no quise. Ahora quiero hablar. Me ofrecieron plata y yo no quise. Yo quiero hablar. En su informe, el sacerdote David Albornoz concluyó que en varios otros casos las denuncias contra distintos religiosos maristas eran verosímiles. Según los antecedentes a los que tuvo acceso Tele13, un religioso cargo de tropas scout reconoció como una imprudencia una fotografía de sus genitales que habría sido tomada mientras compartía una carpa con un alumno. Sobre ese mismo hermano marista que trabajó en el instituto Chacabuco durante fines de los 70, existían otras denuncias de exalumnos. Un testimonio que también fue considerado verosímil es el de un hermano que tras ofrecerle vino a una alumna, habría limpiado su boca dándole un beso. Además, habría manoseado a un estudiante durante los recreos. Dos testimonios contra un fallecido hermano marista que trabajó en la sexta región durante los 60 y 80 también fueron considerados creíbles. Predajes psicológicos, infecciones físicas en los colegios y entrevistas a víctimas y denunciados formaron parte de la indagatoria canónica. Entre esas piezas, la declaración de Abel Pérez, a quien le atribuyen decenas de abusos, fue una de las más reveladoras. Nadie se había dado cuenta de mi problema. No lo sabía nadie, salvo algún director ante el cual un papá se quejó. Yo reconocía y pedía perdón en una entrevista o encuentro con los padres. He sido muy bien valorado, exigente, responsable. No me gusta molestar a nadie y yo prefiero hacer las cosas. Nunca me ha gustado ser director de colegio. Me han dicho que he sido bueno como segundo a bordo. El profesor de matemáticas descartó haber abusado de algunos de sus denunciantes, pero sí reconoció haber manoseado a varios otros en distintos colegios. Durante cuatro décadas, Abel hizo clases en colegios de Santiago, La Pintana, Rancagua, San Fernando, Tocopilla y Quillota. Aclaró que más que jóvenes, sus víctimas eran principalmente niños y adolescentes. Hay cuatro jóvenes que he señalado que los he tocado o manoseado. A los demás no. Nunca he hecho sexo oral ni anal, ni he besado en la boca. Puede ser caricias cara contra cara, pero no besos. Con respecto a otros niños, la mayoría y adolescentes que yo haya manoseado o tocado, yo creo que puede ser entre 20 o 30 distribuidos entre todos los colegios donde estuve. La mayoría entre quinto y octavo básico. Es el grupo con el que más trabajé. Eran los niños que más me atraían. Eran niños que iban desarrollándose y creciendo. De primero y segundo medio ocurrió pocas veces, una o dos casos. En el expediente de unas 500 páginas entregado a los maristas en septiembre de este año, el sacerdote David Albornoz concluyó que nueve religiosos tenían denuncias verosibles de abusos sexuales que meritaban expulsarlos de la congregación. Las penas de dimisiones forzadas propuestas por Albornoz debían ser ratificadas por el Consejo Provincial de la propia congregación. Pero a juicio de los maristas, los antecedentes entregados por el investigador canónico, más otros que ellos habrían recopilado, son insuficientes para tomar una decisión respecto de varios de los hermanos denunciados. Nosotros esperábamos que la congregación tome acciones. Este informe fue entregado a principios de septiembre. Hasta la fecha no ha habido ninguna resolución, no se nos ha informado. Esa que le hemos pedido que nos digan qué pasó, qué hermanos son estos delincuentes y qué va a pasar con ellos. A través de un comunicado respondieron a Tele 13 que esperarán a lo que determine la justicia civil. Pese a las solicitudes de Tele 13, ni los hermanos maristas, ni el investigador canónico, ni la fiscalía, estuvieron disponibles para una entrevista. Por el momento, la congregación solo ha decretado la expulsión de los dos religiosos que han reconocido abusos sexuales. Pero solo la de Abel Pérez se concretó. Luis Cornejo, quien reconoció realizar masajes sin propios alumnos en Quillota, se encuentra privado de la razón, por lo que no se le ha podido aplicar la medida. El resto de los denunciados murió, dejó la institución o está a la espera de lo que diga la justicia ordinaria. Una causa en la que aún no hay formalizados y en la que muchas de las denuncias se encuentran prescritas. Prescritas